Bajar de peso en poco tiempo y sin el menor esfuerzo son algunas de las maravillas que prometen los llamados productos milagro, los cuales se caracterizan por ofrecer una gran variedad de beneficios, pero su consumo puede desencadenar en graves daños al organismo, advirtió el director general del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Estado de México, Víctor Manuel Torres Mesa. Lejos de beneficiar para lo que yo supuestamente compré, resulta que me empiezo a complicar y entonces me llegan problemas como que ya mi paciente tiene anemia, como mi paciente está cayendo en insuficiencia renal, como que mi paciente se me descompensó de la diabetes mellitus y ahora me está trayendo 300 microgramos de azúcar. Los también conocidos como productos frontera utilizan publicidad engañosa y prometen combatir enfermedades graves, como cáncer, diabetes, obesidad, enfermedades respiratorias, del riñón, hígado y próstata, por mencionar algunas, sin embargo señaló que esto es totalmente erróneo. Básicamente son suplementos o vitaminas, pero que en una mercadotecnia de venta de productos dicen que hacen maravillas o hacen milagros, esto es que un producto que me unto en un base de jabón voy a bajar dos o tres tallas, que si yo me tomo el producto voy a bajar de peso, va a mejorar mi azúcar, se va a quitar mi hipertensión arterial o me voy a curar de vulcanismo. Por este motivo, el director general del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica recomendó estar atento sobre los productos que se consumen. Muy importante que en el producto venga para qué sirve y qué es lo que tiene, que el etiquetado venga en español, que no venga borrado lo que tiene y que nos demos cuenta que realmente para lo que es y no que esta parte de la mercadotecnia nos diga que el producto puede funcionar para todas las cosas. Y es que cuando se trata de la salud es necesario tener en cuenta que no existe la magia, pues la clave para lograr resultados efectivos son una sana alimentación y actividad física. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.